Tras la reunión mantenida con la nueva Asociación de Comerciantes Zona Centro, el presidente de la ciudad asegura que el centro de Melilla se tiene que revitalizar entre todos. Juan José Imbroda señala que son los comerciantes los que tienen que presentar soluciones a los problemas y la administración por su parte debe estar ahí para apoyarles. Subra ya que esta asociación no la componen únicamente comercios del centro, sino que también hay entidades del mundo de la hostelería que apuestan por la creación del concepto de centro comercial abierto. En este sentido agradece que estas empresas vayan a colaborar de forma conjunta para sacar adelante un negocio que les ha costado mucho esfuerzo levantar. Muchas veces hemos hablado del centro de la ciudad y hace falta que venga la gente del centro de la ciudad, que haya clientes del centro de la ciudad, pero tenemos que revitalizarlo entre todos, entre todos, la administración, todo lo que podamos hacer y los mismos empresarios del centro de la ciudad, que son los primeros que tienen que provocar soluciones salidas y nosotros estar ahí para poder ayudarlos. El presidente local se ha referido al encuentro mantenido este jueves en la delegación del Gobierno, una reunión de tantas que venimos celebrando a punto inbroda, en la que revisamos junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todo lo relacionado con mejorar el funcionamiento de la frontera. Y proponiendo medidas, bueno, pues para que la solución, o mejor la situación fronteriza vaya a mejor. Y la reunión de ayer se cumplió como una especie de reunión técnica en la cual estuvimos trabajando pues con la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, estuvo pues el delegado del Gobierno y aduana, y estuvimos nosotros, vamos, estuvo el consejero de seguridad ciudadana y el de medio ambiente que lleva también de alguna manera la coordinación de aquella situación fronteriza. Gracias. 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 Gracias.